Este video es uno de los más reveladores que hemos hecho en nuestro canal. ¿Sabían que Cuadradito y Circulito estuvo a punto de dejar de existir? Tenemos un plan increíble, pero necesitamos del apoyo de ustedes para que se haga realidad. ¿Vean este video hasta el final? ¿Que tenemos una sorpresa física? O sea, algo que algunos de ustedes van a poder llevarse a su casa. Pero lo contaremos al final de este video. ¡Hicimos una figura coleccionable increíble de Marte! ¡Un muñe... Vamos a separar este video en tres partes. En la primera, vamos a explicar por qué Cuadradito y Circulito estuvo a punto de desaparecer. En la segunda, revelaremos todos los secretos de lo que se viene para la increíble nueva temporada de Cuadradito y Circulito. Y en la tercera parte, vamos a explicar todo, todo, todo sobre nuestra nueva y exclusiva Membresía VIP. ¿Que va a ser todo esto realidad? ¡Sí! ¡Van a contar lo del álbum de figuritas! El álbum ahí de figuritas coleccionables, el de cromo. ¡Primera parte! ¿Cuadradito y Circulito estuvo a punto de dejar de existir? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Vieron que hace algunos meses comenzamos a hacer y estrenar unos episodios animados resarpaduli? ¿Así tipo cartoon? Cada uno de esos episodios animados nos ha costado mucho dinero, ya que tuvieron que participar varias personas para hacerlo realidad. Y por más que las visitas han ido geniales, el dinero que obtuvimos de ellos ha sido menor a los ingresos que generaron. ¡Eso, señor deformito! Explíquelo a usted que sabe del tema. Entonces, si a hacerlos cuesta más dinero del que generan, eso quiere decir que al hacer cada episodio estamos perdiendo cada vez más y más dinero. ¡Hasta llegar inminentemente a la quiebra! ¡Y ahí es donde entran ustedes! ¡Sí! Voy a tener mi propia serie que se llama La fábrica de historias. ¡Para! ¡Eso se explica en otra parte del video! ¡Chu! 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 ¡Creativa! Ustedes, nuestros fans y seguidores, serán los héroes y heroínas del canal y de los proyectos. ¿Se imaginan episodios animados 3D de nosotros? O animaciones tipo de stop motion, stop motion así como Coraline o Jack. O hasta videojuegos o nuestra propia película en cines. Todo esto será posible gracias a ustedes, los fans. Pero quedarse hasta el final de este video, que ahí lo vamos a explicar a detalle, los de la supermembresía VIP. ¡Dale! Que quiero saber lo de las figuras coleccionables de Marta y lo del álbum de figuras. Parte número 2. ¡Ese culito pero zarpado buenito! ¡Cocéntrate, cuadrado! ¿Qué increíbles novedades nos trae esta nueva temporada de cuadradito y circulito? Lo primero que tienen que saber es que la nueva temporada va a ir apareciendo entre julio hasta octubre. Es progresiva, va a ir apareciendo. Así que les recomendamos ir revisando el canal todos estos días que siguen para enterarse si fueron saliendo cada una de estas novedades. ¡Novedad número 1! ¿Vieron esos canales que hacen tipo animaciones con personajes de videojuego? ¡Lanzaremos una nueva serie animada sobre videojuegos! ¡Y nosotros nos vamos a mezclar en esas historias todo así tipo cartoon animado resarpado! ¿Novedad número 2? ¡La fábrica de historias! ¡Voy a tener mi propia serie! ¡Sí, vamos! ¡De recabio! ¿En la nueva serie La fábrica de historias? ¿Nuestra inteligencia artificial, Marta? ¿Sumado a ustedes, nuestros fans? Y junto a Cuadradito y Circulito fabricarán historias súper locas. ¡Sí, re locas! ¡Sí! ¿Tipo, le van a poder decir a Marta? Cosa re flyera, como por ejemplo Quiero una historia donde el profesoraje principal sea un balón de fútbol Alérgico al trabajo que tiene un amigo que un árbol A quien le gustase malabra y concilla Juntos tienen la misión de salvar el mundo de una invasión de papeles así tipo envoltorio de golosina Que gira en goberna del planeta ¡Rey Flyer! ¡Vaya! ¡Eso es súper creativo! ¿Y si le mostramos la intro que hicimos para la fábrica de historias? Yo diría que lo guardemos para el final del video ¡Es mi serie y yo quiero mostrarla ahora! ¡Te recabio! Comenta tu idea genial Nuestra nueva inteligencia que es artificial Historias crea Ustedes la ilustrarán Y nosotros te la vamos a contar Como vieron en la intro Ustedes no solo enviarán esas ideas súper locas para que nuestra inteligencia artificial llamada Marta procese Sino que también van a poder ilustrar la diferente parte de la historia re loca esa Y van a salir sus dibujos en nuestro video ¡No! ¡Sarpazo mal! ¡Vamos! ¡Dejen like si están emocionados como yo! ¡Novela número 3! ¿Se acuerdan nuestros videos antiguos? Que estaban llenos de aventuras, juegos y personajes A pedido del público para que vean que los escuchamos ¡Regresa! ¡Sí! Con el agregado que también va a tener algunos momentos animados así tipo cartoon ¡Sí! Es una combinación de lo mejor con lo mejor y también con lo mejor, ¿no? Eh, ¿te puede ir? Bueno, pero les aviso que les tapé el baño ¡Ay, no! ¡Y baño de nuevo, no! Y estos episodios que son una mezcla de lo mejor, de lo mejor, de lo más mejor Van a tener un ending animado con una canción nueva ¿Se acuerdan como la de ¡Dale like y suscríbete! ¡La campana va a motivar! ¡Así bien shockera, papá! ¡Novedad número 4! ¿Vieron que cada mes estrenamos un videoclip de una canción original nuestra? ¡Sí! ¡Se suma otra canción más por mes! Es decir, un super videoclip largo y un videoclip tipo short al mes ¡Sí! Esas canciones salen antes en Spotify, ¿no? ¡Shh! ¡Postdata! Se van a estrenar episodios animados en donde visitamos la fábrica de Caramelito Loco Hay investigos sobre mi papá Y vamos a viajar también en otro episodio en el tiempo Y también vamos a intercambiar cuerpos en otro episodio cartoon ¡Shh! ¡Eh! ¡Quiero que me callan! Si habíamos quedado en... ¿En qué lo íbamos a contar? ¡Ay! Perdón Es la costumbre Y ahora por fin Lo más importante y secreto de todo ¡La membresía VIP! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Vos qué onda? ¿Quién te invito? ¡Vola de acá! ¡Ah! Tienes que arreglar el temita de la puerta, cuadrado Se te están metiendo todos los personajes ¡Relly! ¿Qué quiero saber lo de la figura coleccionable? El muñeco de Marta y lo del álbum de figurita ¡Ay! Creo que llegó el momento de anunciarlo ¿Se acuerdan que al comienzo de este video dijimos que nuestro canal estuvo a punto de desaparecer? ¿Pero que ustedes, los fans, no van a poder ayudar a salvarlo? ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡La nueva membresía VIP! ¡Te dije que te vaya! ¡Ah! ¿Me expliquen la nueva membresía VIP que me muero de ansiedad? ¿Les aseguramos que nunca en su vida vieron una membresía de canal como esta? Con los ingresos que generen estas membresías VIP Haremos juntos posible no solo seguir existiendo Sino también inventar nuevas series re locas Anda sabe cosa en 3D Videojuego Y a cambio de eso, los beneficios para miembros VIP del canal son Van a decir lo de la figura de acción de Marta y lo del álbum, ¿no? ¡Ya dijimos que eso es el final! ¡Oh, perdón! Me estresé ¡Beneficio número 1 de la nueva membresía VIP! ¿Vieron que dijimos que se vienen episodios animados cartoon En donde se mezclarán personajes de videojuegos con cuadradito y circulito animado? Bueno, al finalizar cada episodio Los miembros VIP van a poder ver un final alternativo a esa historia ¡Así súper secreto! ¡Claro! Por ejemplo, ¿se acuerdan del episodio Una tonta inteligencia artificial? El primero Que terminaba con la ciudad llena de oficialitos Un miembro VIP podría haber visto cómo podría haber continuado esa historia ¡Súper loco! ¡Lleno de oficialistas! ¡Beneficio número 2 para miembros VIP! Van a tener acceso exclusivo a los animatic, los estribuar de los videoclips y animaciones ¡Increíble! Es como verle el ADN a las animaciones ¡Beneficio número 3 para miembros VIP! Van a salir sus nombres en el ranking de miembros en los videos ¡Refachino! Van a tener emojis VIP de nosotros para comentar en los videos Van a tener en su nombre un distintivo especial Super VIP Que irá evolucionando a medida que se vayan quedando más tiempo como miembro VIP Van a tener acceso a nuestro laboratorio Es decir, publicaremos en la solapa comunidad de miembros VIP Screenshots y GIF de videoclips y episodios que aún no han salido También van a poder decidir qué ideas de episodios y videoclips se van a hacer realidad ¡Escuchen! Esto ni se compara con el beneficio número 4 ¡Lo que todos estaban esperando! ¡Ay! Creo que me voy a desmayar de los nervios ¡Señoras y señores! Con ustedes, el beneficio para miembros VIP más increíble que existe en todo YouTube Presten mucha atención Cada día 25 de cada mes Publicaremos en la solapa para miembros VIP un link especial A ese link especial que solo los miembros VIP van a poder acceder Van a poder obtener el álbum físico de figurita De stickers, de pegatinas, cromo o como le digan en tu país ¡Pero es real! Hay un stock de 3 álbumes de figuritas por mes Así que si no entraste a tiempo Puedes seguir siendo miembro VIP para poder acceder al link del mes que viene Presten mucha atención a las reglas Haciéndote miembro VIP, comienzas a tener un perk Al lado de tu nombre que va a ir evolucionando Perk es como un distintivo Si sos miembro VIP nuevo Te va a salir un caramelito loco de bronce Al lado de tu nombre En la caja de comentarios cuando comenta Luego del primer mes Comienzas a tener el caramelito loco de plata Luego del sexto mes Va a tener el caramelito loco de oro Y así pasando el tiempo Podías llegar a adquirir el caramelito loco multicolor Estos perks, o sea los caramelitos loco en tu nombre Son multiplicadores para lo del álbum de figurita Que recuerden que el álbum de figurita es real O sea te lo vamos a mandar a tu casa Lo vas a poder tener en las manos Es decir, si eres de las 3 personas que pudieron entrar en el stock mensual Si eres nivel caramelito loco de bronce Te llevarás Si es la primera vez que conseguí stock Te mandamos a tu casa por correo físico O sea lo vas a tener en tu mano No me entiendo es real El álbum de figurita exclusivo de mi amor De cuadradito y circulito Y también te vamos a enviar con él Un paquete con 5 figuritas para comenzar a llenarlo Pero si lograste ser caramelito loco nivel plata Esto se multiplica por 2 Es decir, además del álbum de figuritas Te llegarían 2 paquetes en vez de 1 Caramelito loco nivel oro Se llevaría 3 paquetes Y caramelito nivel multicolor Se llevaría 5 paquetes Cada vez que conseguí obtener el stock Recuerden Cada día 25 de cada mes Publicaremos el link en la solapa comunidad de miembros VIP Y el stock máximo por mes es de 3 Pero cuéntenos de la figura de acción de Marta El muñeco ¡Mamá! Presten mucha atención Existen 3 figuras de acción de Marta O sea, 3 muñecos reales Atrapándonos a circulito y a mí Solo existen 3 figuras de estas en el mundo Es decir que el stock es de 3 muñecos de Marta Se obtienen con el álbum de figuritas lleno Es decir, si lo completas al álbum Puedes cambiarlo por el increíble muñeco de Marta Que enviaremos a tu casa por correo real Y eso no se queda acá No solo te llevas la figura de acción de Marta También te enviaremos a tu casa Un dibujo Es decir, una obra de arte creada por nosotros Cuadratito y circulito A mano Y firmada por nosotros Vas a poder Escúchate esto, escúchate esto ¿Crearon personas que tuyo? ¿Propio? ¿Dale nombre? ¿Personalidad? Para que salga en un episodio animado Cartón de cuadratito y circulito Recuerden El stock es de 3 de estos paquetes Una vez logrado estos 3 paquetes Se creará otro nuevo álbum de figuritas Con otros objetos reales Que podrán obtener con esta misma modalidad Así que si no llegaste al stock Puedes seguir siendo miembro VIP Para poder usar los multiplicadores Y llenar más rápidamente el álbum que sigue No lo desaprovechen ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? Dejamos para leer las bases y condiciones ¿Por qué? ¿Puedes comenzar a ser miembro VIP? ¡Ahora mismo! Así vas aprovechando Subir de nivel desde ya El link para ser miembro VIP Está en la descripción Y comentario destacado de este video También suele haber un botón Que dice unirse Pero si no lo encuentran Pueden entrar con los links Que le dejamos aquí Recuerden que el objetivo De la membresía VIP Es principalmente Hacer posibles los contenidos Súper animados de calidad Y proyectos increíbles Que iremos desarrollando A medida que más gente Se vaya haciendo miembro VIP Y si no puedes hacerlo Porque no posees el dinero Puedes aportar Compartiendo nuestros videos A tus amistades y familiares Por WhatsApp Discord O donde se te ocurre También dando like Y comentando cada vez Que se estrena nuevo video Mientras tanto Los miembros VIP La pasan mortal Con su beneficio exclusivo También hacen posible Nuevo e increíble contenido Para todo el público Vaya Son como unos superhéroes Yo también quiero ser un miembro VIP ¿Por qué no entras por la puerta?